Inconforme e indignado se mostró Cotelco frente al bajonazo en la ocupación hotelera por la nueva figura de la aerolínea avianca llamada cancelación táctica de frecuencia. Sostiene Mario Mubdi que está afectando al gremio. ¿Por qué los cancelan? Si es porque no están teniendo una buena demanda, pues es algo un poquito más delicado de lo normal. Porque ellos pueden estar haciendo ajustes porque se baja la demanda. Ya no están viniendo los mismos pasajeros que venían con anterioridad. Entonces algo puede estar pasando. Para la aplicación de la medida de la aerolínea estaría argumentando, entre otros, una baja ocupación. Sin embargo, Mubdi señala que son muchas las reservas que han sido canceladas. O tomar otras aerolíneas, aunque devuelvan la plata a los tiquetes ya reservados, aunque los acomoden y los manden en otros vuelos por otros destinos. Sí, pero es que eso incomoda. Igual situación se estaría presentando con el vuelo Miami-Barranquilla que sale desde Estados Unidos a las 8 y 30 de la noche y llega a la capital del Atlántico a las 10 y 14 de la noche.